En el año 1786, Carlos III encargó a un joven Francisco de Goya, entonces pintor del rey, una serie de diseños de tapices alusivos a las cuatro estaciones para decorar el comedor de los príncipes de Asturias del Palacio del Pardo. El dedicado al verano ya estaba en posesión de José Lázaro en 1926. Antes de pintar los cartones finales que servirían como modelo para dichos tapices, Goya realizó una serie de bocetos, también llamados borrones, donde volcaba su primera idea. De menor tamaño que el cartón final, gozaban de una mayor frescura y soltura en el trazo y en la pincelada. El joven pintor decidió utilizar el encargo del rey para hacer un retrato del mundo rural, a diferencia de las tradicionales representaciones de las cuatro estaciones con temas mitológicos o alusivos a la vida de la corte. Este borrón, dedicado al verano, representa las faenas en la era, la explanada donde se separa el grano de la paja. Concluida la jornada, los labradores aprovechan para descansar y regocijarse. Al fondo, observándoles desde la distancia, se imponen las ruinas de un antiguo castillo medieval. Contemplamos algunos personajes tópicos del campesinado de la época. El borracho, el trabajador incansable, los niños traviesos, las madres abnegadas, el perezoso... Todos ellos definidos con una personalidad propia gracias a la destreza del artista, que les dio forma con diminutas y certeras pinceladas. Perfecto conocedor de la vida rural, Francisco de Goya nos brinda un instante de alegría compartida tras el trabajo en comunidad, no exento, sin embargo, de problemas y penalidades. Estas escenas en el campo español permanecieron casi invariables hasta los años 60 del siglo XX. El éxodo a las grandes ciudades hizo que cada vez fuesen menos frecuentes. Hoy en día, algunos personajes y faenas representadas por el artista resultan desconocidas por buena parte de la población. Con este boceto, Goya nos abre la ventana a un rico patrimonio material e inmaterial casi perdido. ¿Por qué abandonamos el campo? ¿Somos más felices viviendo las grandes ciudades? ¿Está en la vuelta al mundo rural la sostenibilidad del planeta?